Gracias, chelada. Silencien, por favor, sus micrófonos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos en una sesión más, en un módulo más de de nuestro entrenamiento para que tú puedas llevar tu negocio virtual, Oriflame, a todos lados y en todo momento. Esto es lo que tú tienes que saber para poder crecer tu equipo, mantener tu equipo, buscar más gente. Pues a lo largo de estos módulos te hemos estado llevando de la mano, ¿no? Ahorita nos toca el tercer módulo, que este habla básicamente de las aplicaciones totalmente gratuitas que tenemos tanto en celular como para computadora, de las cuales tú te puedes valer para hacer diseños padres, bonitos, atractivos y sin gastar, porque esas aplicaciones son gratuitas, ¿no? Y vas a verte más profesional, vas a poder nutrir tu página. Ya tuvimos una charla igual de cómo abrir tu propia página de negocios de Facebook. Ahora vamos a darte las herramientas para que tú nutras esa página, ¿sale? Entonces, hoy tenemos de invitada de nuevo a Laura Susana. Laura Susana, ella se ha dedicado por mucho tiempo a manejar páginas de Facebook, de negocios, pues allá en Ciudad del Carmen y pues también hace sus ediciones muy padre. Ella también hace logotipos, ella hizo el mío, no me lo están preguntando, pero le tengo que hacer el comercial porque además edita muy bonito. Y bueno, pues ella con la práctica, pues se ha vuelto especialista en este tipo de temas, ¿no? De la edición y de subir en las páginas toda esta información y usar una página de manera correcta. Entonces, hoy la vamos a tener con una aplicación que ni yo conozco. Entonces, muchos me estaban preguntando, Fainé, ¿qué aplicaciones usas para editar tus videos? Y bueno, yo uso básicamente tres. Yo uso básicamente tres que son Canva, eShot y Pixar, que son con las que edito mis fotos, mis videos. Yo no soy especialista en nada de eso de edición. O sea, ahora sí que aprendí empíricamente, echando a perder y echando a perder y haciendo otro y así con el tiempo. Entonces, les voy a compartir un poquito lo que sé. Y en el caso de Laura Susana, pues ella también ya por su profesión, por lo que hace, pues ya tiene un poquito más de experiencia en ese tema, ¿no? De la edición. Vamos a conocer esta nueva aplicación que nos va a conversar Laurita. Posteriormente sigo yo. Espero que nos dé tiempo con por lo menos dos aplicaciones que creo que son básicas. Y ustedes al final elegirán cuál será la que más les llame la atención. No les pedí que descargaran la aplicación ahorita para que nos sigan ahorita, porque a lo mejor, pues van a, con tal e intentar hacerlo en ese momento, pues a lo mejor van a perderse alguna información. Entonces, lo que quiero ahorita es que tomen lápiz y papel, que se sienten muy atentos y que apunten qué botón, para qué sirve, qué aplicación, y ustedes puedan hacerlo en casita tranquilamente. Voy a, voy a silenciar algunos micrófonos porque, oh, no sé, creo que hay un poco de ruido. Bueno, están todos aquí. Tío, por favor, ¿nos puedes poner a nosotras de, de administradoras? Es que por alguna razón tú apareces como administrador. ¿Tío aparece como administrador? ¿Por qué será? Sí, 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 no sé por qué ya no me apareces ni a mí ni a ti. Entonces, sí, ya no seas malita. Los demás, por favor. Sí, los demás, por favor. Me dicen, ¿cómo, porfa? Porque la verdad no sé. No sé por qué estoy en la literatura. Le picas, ni yo, aprendemos todos los días algo nuevo, Gioá, no sabíamos que se podía, o sea, así, sin querer. Bueno, le vas a picar al botoncito de, de, de participantes. Te ubica sobre, sobre Obed, Obed Ruiz. Obed Ruiz, hay dos, cualquiera de las. Hay dos, alguien lo que dice licenciada Obed Ruiz, el que dice Obed es para que me ubiques mejor. Ah, ok. Solo Obed, solo Obed Ruiz, sí, por favor. Hacer anfitriona. Exactamente, exactamente. Ya aprendiste, Gioá, ya viste. No, pues ustedes me apoyan un montón. Muchas gracias, Gioá. Hemos aprendido algo, Obed. Sí. Ahora sí, ya estoy silenciando a todos. Sí. Bueno, ¿por qué estamos silenciando? Porque al final vamos a hacer preguntas y respuestas. Ahorita que pongan muy atentos y que saquen pluma y papel. Antes de que Laurita comience, yo quiero comentarles algo muy importante. Ahorita que van a tener sus propias páginas, esto que van a hacer, ¿los van a poder subir a sus páginas de negocios? O lo van a poder mandar por WhatsApp, o lo van a poder compartir por cualquier otra red social. Entonces, no necesariamente es para Facebook, pero sí depende mucho para qué quieres subir, o para qué quieres utilizar esa publicación y el impacto que quieres causar. Entonces, lo que yo sí te pido mucho es que utilices imágenes siempre de alta definición, imágenes muy, muy claras, las más nítidas que te encuentres. Nunca hagas tus ediciones con imágenes borrosas, imágenes oscuras. Si te vas a grabar, si te vas a grabar para editar ese video, grábate siempre que puedas. Hoy lo dijeron en la mañana y la verdad yo lo he comprobado, todos mis videos son con luz de día. La luz de día es la mejor, o sea, ya ni la lámpara es especial que venden. La luz de día es la mejor aliada para que hagas tus videos o para que tomes tus fotos. Entonces, siempre busca un espacio que te dé de frente la luz. Nunca te pares delante de una ventana porque la luz de la ventana va a opacar tu imagen o la va a oscurecer porque las cámaras hacen ese efecto, ¿no? Mitigan la luz de atrás y oscurecen la imagen de adelante. Entonces, siempre ponte de frente a la luz tu cámara al frente de ti y obviamente la parte de atrás que sea un espacio cómodo para ti, un espacio bonito, un espacio ordenado, ¿no? Porque pues obviamente, acuérdate que la primera impresión es la que cuenta. Entonces, si tienes que ser muy pulcra, por lo menos arréglate o vístete, maquíllate de la cintura para arriba, aunque de la cintura para abajo este es con short, pero que tu video salga pulcro. Bueno, yo soy fanática de las imágenes pulcras limpias, ¿no? Entonces, esos son algunos tips porque ni con el mejor editor del mundo vas a poder quitar, o sea, o parchar aquello que no haya salido bien, ¿sale? Entonces, cuida desde el inicio la imagen. Define muy bien para qué quieres o qué efecto quieres causar con esa edición que tú vas a hacer. ¿Quieres reclutar gente? Bueno, define, va a ser video, va a ser una imagen, va a ser una foto. ¿Quieres dar a conocer alguna propiedad de algún producto? Bueno, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer en video. Si lo voy a hacer en video, probablemente necesito varias imágenes. Prepara tu teléfono con las imágenes que vas a necesitar. Prepara tu logotipo, prepara todo en una carpeta en tu celular. O descárgalo en tu celular. Y para que cuando vayas a hacer la edición, pues no tengas que estar saliendo y entrando. Porque algunas de esas aplicaciones, sobre todo las de celular, cuando tú te sales de la aplicación para revisar algo que tengas y poderlo apuntar a tu diseño, cuando veas ya esa aplicación ya se cerró o ya borró lo que ya hiciste. Entonces, sí, deja todo a la mano, prepáralo, ¿sale? Y, bueno, vamos a comenzar con Laurita. Ella nos va a explicar una nueva aplicación desde la computadora. ¿Verdad, Laura? Muchísimas gracias por tu participación. Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Espero estén bien el día de hoy. Pues, así es. Yo lo voy a explicar sobre una página que nos permite hacer diseños a través de nuestro computador, nuestro laptop. Y, pues, yo quiero comentarles un poco de esta aplicación. Cuando yo empezaba en este negocio de hacer publicidad para doctores, entonces yo buscaba una manera de hacerles a ellos una buena, que les diera una buena presentación. Entonces, estuve rotando en varias páginas buscando precisamente eso, que también sea gratuito y demás, ¿no? Para que yo pudiera hacer mis trabajos. Y encontré esta página que se llama Créelo. Créelo es como si fuera Canva, pero es a mi gusto. Siento que es un poco más fácil de utilizar, un poco más fácil de aprender. Y tiene todas las herramientas que necesitamos para hacer un buen diseño. ¿Sale? Yo les recomiendo que lo pongan, bueno, cuando las personas que lo están haciendo conmigo y las que están anotando, la página es www.creelo.com Esta es la página, repito, www.creelo.com y vamos a empezar. Esta página, podemos iniciar sesión con lo que es nuestro Facebook o nuestra cuenta Google. Yo ingresé desde mi Facebook, le van a dar este iniciar sesión y o registrarse y lo van a hacer desde su página de Facebook. Yo aquí ya estoy aquí adentro de mi cuenta. Como si lo pueden probar. Esta página, cuando empezamos en esto, no estaba el estilo pro. Ahorita, últimamente, pues ya se ha cambiado el estilo pro porque ha implementado lo que son videos y animaciones también dentro de sus publicaciones. Y aquí está, tenemos un ejemplo de cómo luce. Y aquí puedes empezar a buscar entre miles de diseños, qué es lo que quieres hacer. Si un póster, publicación de Instagram, tarjetas de visitas, portadas de Facebook, etc. Ok, aquí está. Lo pueden ver, aquí está, para que ustedes lo puedan buscar, si ya tienen definido qué es lo que van a hacer. Voy a minimizar las pantallas porque no veo. Ok, ya. Ok, y también por aquí, si ustedes deslizan, estoy en esta parte de aquí, en la parte derecha, donde está la barra de, aquí está. Aquí está la opción para redes sociales. Aquí te dice los tamaños que podemos utilizar. Hay publicaciones cuadradas. Aquí está, como les comentaba, de video cuadrado, video full, HD. Están para Facebook. Aquí está, publicación de Facebook, portada de video de Facebook, portada de Facebook normal, historias de Facebook, de video, portada para eventos de Facebook. Te van diciendo prácticamente como para qué necesitas el diseño. Vamos a utilizar en este caso lo que es anuncio de Facebook. Ok, yo ya lo tengo abierto por acá. Aquí está. Entonces, cuando accedemos a este botón que está aquí, el de anuncios de Facebook, le damos elegir formato, nos va a redirigir a lo que es esto. Te trae lo que son los diseños. Está en esta parte izquierda, superior, superior, izquierda. Dice diseños. Y podemos elegir, podemos elegir qué diseño nos gusta. Generalmente, están los pro, o sea, los que son de paga, y también los que son gratis. Los gratis los van a encontrar en la parte de abajo. Sale. Hasta arriba, esos que tienen el diamantito, estos son para los que ya tienen el crelo pro. Sale. Aunque los podemos utilizar para aprender, pero pues no lo podemos descargar si no somos pro. Ok. Estamos aquí ya en una de las que están gratis. Aquí lo dicen aquí en el cuadrito, en la parte grisecita. Dice gratis. Sale. En toda la esquina de los diseños. Una pregunta, Susi. Yadirka está preguntando. Oye, ¿y esa aplicación no se puede descargar en celular? Es lo mismo que yo te pregunté. Comenta. No. Esta aplicación, bueno, esta página la podemos utilizar solamente en lo que son nuestras computadoras. En teléfono todavía no está disponible. Y, bueno, yo les quiero platicar por qué igual en computadora. Porque en el teléfono, en la mayoría de las aplicaciones, a veces como el espacio es muy reducido, entonces suprime algunas funciones que podemos ver más claro en una computadora. La computadora pues muestra prácticamente todas las funciones que trae o la aplicación. Entonces, esta es una aplicación que solo podemos utilizar en computadora. La verdad está muy padre. Bueno, aquí estamos escogiendo qué diseño queremos utilizar. Ya son diseños prediseñados. Los podemos tomar y editar a nuestro gusto. Sale. Podemos tener lo que son, aquí están los diseños, podemos adquirir fotos. Están los premium, el stock de Crelo y las que son gratis. También, aquí está la parte de los videos. Aquí, si se van fijando, yo pongo el cursor en uno y me va mostrando un video que si yo me gusta, lo puedo tomar de aquí, lo puedo editar y acomodar hacia lo que yo necesito. Igual te permite tener animaciones. Por ejemplo, si en este diseño que tengo, le voy a poner este, por ejemplo, para que ustedes vean la función. yo le doy abajo. Ok, esto vamos a colocar por acá. Este abajo dice reproducir. Entonces, se va a hacer como un tipo GIF, mi diseño. Entonces, lo que ponga es tipo GIF. Entonces, ahorita, esto no lo vamos a utilizar porque es modo para pro, los que ya tienen el comprado a la membresía. En objetos, podemos encontrar lo que son las insignias. Por ejemplo, si yo quiero aplicarle, ponerle un estilo a mi, a mi diseño, que ya tenga las letras formadas, algún diseñito, se lo podemos poner. ¿Sale? Sí, pero puede ser. Ok, podemos elegir fondos, podemos incluso subir nuestros propios fondos. Podemos escoger también el texto, podemos poner texto de foto, texto de video. Esto quiere decir que en las letras que vamos a, el texto que vamos a poner, puede tener un fondo, tanto de una foto, como el fondo de algún video corto que le incluyamos a este, a estas letras. O también puede ser simplemente el, el puro, la pura letra normal. Puedes subir tus propias fuentes también. Si tú tienes alguna fuente que a ti te guste, en mi caso, esta fue una fuente que me gustó. Yo la descargo de internet y la subo aquí. O sea, nada más pongo cargar fuentes, voy a mi ordenador, y las descargo acá. Sale. Igual en tus archivos, tienes espacio para que tú almacenes las imágenes que voy a utilizar. Por aquí tengo de, donde he trabajado algunas de Facebook, donde le he hecho algunos diseños a mis socias. Aquí. Y ya eso los guardo. Por ejemplo, los que tengo yo como logos, o sea, para algunos doctores que trabajo, incluso de Oriflame, aquí los guardo. Tiene prácticamente ese espacio donde podemos guardar nuestros logos. Por ejemplo, si este diseño completo no te gusta, puedes estemplar eliminando. Tú seleccionas y le das en el botón de suprimir. Y vamos a ir eliminando, por ejemplo, todo lo que no nos gusta. Podemos dejar esta presentación en blanco completamente. Voy muy rápido. ¿Sí me están agarrando todos? No, vas bien, Laurita, vas bien. ¿Qué recomiendas que hagan las personas que son novatas, que no tienen, que no saben nada de diseño, Lau? Que agarren una plantilla, ¿no? Sí, que agarren una plantilla. Exactamente. Con una plantilla, lo único que tienen que hacer, pues, es cambiar el texto y quizá la imagen que sale de fondo. Yo aquí, yo aquí, por ejemplo, en mis archivos, en la carpeta azul que está aquí abajo, yo tengo ya una imagen. Yo la subí, o sea, la descargué. Aquí está mi descarga en la parte de abajo. Dice tienda online. Yo la tomo y así nada más lo suelto y se carga aquí en mis archivos. Aquí ya lo dupliqué. Entonces, aquí lo que te dice es que las imágenes, en el momento que tú estás editando, puede que bajen de un poquito de calidad, pero al momento en que lo guardas en tu ordenador, tiene su calidad normal. Ok, por ejemplo, vamos a poner este aquí. Si ustedes se lamentan, es un escritorio en una laptop que tiene la página de Oriflame de fondo. Esta la encontré en internet, en Google, nada más buscándole así, Oriflame productos, y me salió. En los objetos, aquí en los objetos, por ejemplo, podemos poner un, aquí abajo dice formas, podemos poner un cuadro, vamos a buscarlo por aquí abajo. Vamos a poner este. Podemos darle vueltas. Si se fijan aquí, poniendo el cursor en la esquinita, en cualquiera de las cuatro esquinas, podemos encontrar esta flechita donde podemos girar el cuadro. Entonces, ya lo ponemos a la forma en que queremos y lo ampliamos. Entonces, yo a este cuadro le voy a poner un relleno. Aquí arribita, si alcanzan a ver mi cursor, piqué aquí donde dice relleno y le voy a poner un color, el color de Oriflame. Bueno, este no es de Oriflame, pero sí me gusta. Es un verde bonito. Ajá. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, un diseño. No es necesario que hagan diseños muy retocados, a veces mucho influye que tu diseño sea lo más, que no sea tan saturado para que llame mucho la atención. Vamos a ponerle texto aquí en la, si sigue mi cursor, de este lado donde están todas las opciones, está el texto. Vamos a ponerle un título. Le picamos, borramos todo. Le vamos a poner, por ejemplo, ¿Ya conoces nuestra página? Por ejemplo, que les quieran hacer un tutorial a sus socios. Mientras más lo cerremos, más se acomodan las palabras. Ok, vamos a acomodarlo más centrado. Y le podemos dar forma. Seleccionamos todo. Le podemos dar forma. Aquí en el cuadro, cuadro gris que aparece aquí a la izquierda. Por ejemplo, aquí. Le podemos dar forma. Aquí dice, por ejemplo, vamos a escoger cualquier fuente que nos guste. Por ejemplo, a mí me encanta mucho lo que es la letra Overload. Entonces, yo le pico y ya cambia la fuente de mi, de mi, la fuente de mi texto. Le podemos poner, por ejemplo, que sea negrita. Y le vamos dando forma. Hasta aquí, tenemos un diseño muy sencillo. Pero pues ya, ya le estamos dando forma a nuestro diseño. Aquí algo bonito que tiene de, de la aplicación, ya cuando te haces pro, por ejemplo, aquí arriba, viene un botón que dice animar. Entonces, tú lo animas y puedes hacer que tu texto tenga, tenga movimiento así como lo hacíamos con PowerPoint. Ajá, así. Y se ve muy padre. Por ejemplo, en el caso de, de Fainé que hace videos en, en, en InShot, le podrían servir bastante. Porque ella, por ejemplo, podría descargarlo y ya se lo agrega nada más a su video. Y sí le serviría bastante. Está muy padre, la verdad que sí, está muy padre. Vamos a quitarle la animación. Y ahí está. Les voy a mostrar unos ejemplos de unos de mis diseños. para que ustedes vean qué es lo que pueden hacer. Con, aquí arriba, dice mis diseños. Al lado del logo de Crelo, viene el inicio. Ideas de diseño también. Eso también, chequenlo, te vienen muchas, muchas plantillas que pueden escoger. Por ejemplo, vamos a bajar. Que puedes escoger y nada más, por ejemplo, cambiarle la imagen, cambiarle el texto. La verdad, están muy padres. Hay de diferentes tamaños y formas. Aquí arriba están los de mis diseños. Otra vez, vámonos aquí. Y aquí se van guardando todos estos diseños. Por ejemplo, aquí hice uno de programa de bienvenida. Lo alcanzan a ver para mis socios. Incluso, esta es una invitación que hice hace un tiempo cuando yo llego aquí a Fainé. Aquí está. Está muy padre. Tiene muy estilo, este tipo de letra. Me encanta. Entonces, pueden hacer diseños de todos tipos en esta aplicación. Es incluso mucho sencilla. Por ejemplo, te da la opción también de que tú puedas, en estos cuadritos que están aquí como si fueran un texto QR, es la transparencia. Esa transparencia quiere decir que tú puedes modificar qué tan nítido quieres que se vea o qué tan fuerte se vea tu letra o, por ejemplo, este cuadro de aquí. Yo le pico aquí en transparencia y lo puedo hacer más claro. Abajo tiene el fondo amarillo. Entonces, cuando yo le pongo transparencia, entonces no se alcanza a ver ya nada del cuadro. Por ejemplo, si le bajo todo, queda completamente el fondo de atrás. Por aquí vamos moviendo la transparencia. Esto sirve mucho, por ejemplo, cuando quieres hacer en tu imagen, quieres que se vea mucho tu logo o lo que vayas a poner de texto, lo pones, por ejemplo, así. Vamos a bajar la transparencia y ya. Este cuadro, por ejemplo. lo ven, ya no cubre la imagen, sino simplemente se hace como otro efecto del cuadro, las herramientas de diseño. está muy fácil de utilizarlo. Aquí están las herramientas que son relleno. Aquí arriba alcanzan a ver mi cursor. Viene el relleno, qué color de relleno quieres, qué color lo puedes elegir aquí también en el color personalizado. aquí está lo que les digo de la transparencia. También por aquí, por ejemplo, podemos elegir las capas. En este cuadrito es que están aquí en la parte derecha, superior derecha. Viene lo que está aquí, por ejemplo, si lo quieres al frente, si quieres ese cuadro, por ejemplo, al fondo, lo vas picando. ¿Sale? Si tú no quieres que, por ejemplo, este cuadro se mueva y tú quieres que todo lo demás se mueva, pero menos el cuadro, porque ahí ya te gustó, puedes simplemente cerrar el candadito y todo se podrá mover menos el cuadro porque ya lo tienes asegurado aquí. Si tú lo quisieras soltar, simplemente voles otra vez al candadito que está aquí arriba, desbloqueas y ya está. Y si, por ejemplo, esta imagen que tengo aquí, yo la quisiera otra vez sin tener que irme hasta archivo, simplemente la selecciono y aquí en la parte superior derecha le pongo duplicar en estos dos cuadritos y ya está. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, si igual me gusta cuando una imagen no la alcanzo, no le puedo poner más, o sea, que no es una imagen muy amplia, yo lo que hago es esto, ¿no? Y aquí, pues ya nada más le pongo hacia atrás y por ejemplo, vean eso, muevo el cuadro aquí y la puerta se ha hecho más grande, ¿no? Pues voltear la imagen, darle un tipo de efecto, ayuda también cuando tus imágenes no son tan amplias, ¿no? Que tienes una imagen pequeña, pero tienes un texto, o tienes este, quieres espacio para ponerle un texto, lo puedes hacer, o sea, queda muy padre, queda muy bien. Entonces, esos son parte de los ejemplos que podemos hacer, podemos darle transparencia, podemos darle el diseño que nosotros querramos, podemos utilizarlo con plantilla ya prediseñada y otra parte importante que al momento de descargarlo te deja guardarlo como JPG, como PNG, PNG es, por ejemplo, tienes una imagen que no tiene fondo, entonces te respeta que no tenga fondo, JPG generalmente te pone un cuadro blanco detrás, ¿no? Y PNG te permite que la imagen siga teniendo, que no tenga este fondo, igual a que está PNG transparente porque ya le piqué aquí por error, ¿ok? Vamos a volver acá, ya lo descargó, PDF estándar, lo puedes mover en PDF estándar, en el caso de los videos está como MP4 y como lo puedes guardar como GIF, aquí ya lo tengo en mi compu que directamente se vaya a toda la carpeta de descargas, ahí está, entonces ya cuando termina, ahí está, ¿no? Entonces queda mi diseño completo. Esto ha sido una presentación bastante rápida de lo que es Créelo, si alguien tiene alguna duda es el momento de hacerlo. A ver, les leo los que quieran activar su micrófono o si prefieren escribir, les leo para preguntarle a Laurita. Bueno, voy a leer el chat. Ok, no hay ninguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar o alguien quiere escribir? Ok, dice, Loli dice, ¿vale la pena pagar la versión Pro? Sí. Sí. ¿Te da más imágenes o por qué dices que es mejor? Bueno, en la parte del frente, sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, no, ya no, o sea, te estamos viendo a ti. A ver, voy a meter otra vez. ¿Cuánto cuesta mi celoli? Vamos allá. Ok. Permítanme que se me mueva, que está. Entonces, ahorita les voy a poner. Mariana Sandoval, ¿cómo la jalo en celular? En celular no está disponible. Esta primera aplicación que estamos mostrando, Mariana, es para computadora. Entonces, como es diferente, pues decidimos iniciar con esta. Ok, este es uno de los videos que podemos utilizar. Por ejemplo, si se han dado cuenta que Facebook en su perfil personal les permite poner video, ¿se han dado cuenta? Entonces, podemos elegir, podemos elegir aquí uno y ponerlo en el video de nuestro perfil. Esto ya ahora sí no es exclusivo de las páginas, pero en el perfil podemos poner un video. Entonces, yo por ejemplo me posiciono aquí y si tengo por ejemplo algo relacionado con este video que acabo de poner, lo puedo descargar. Entonces, lo puedo hacer muy fácil, no es necesario descargar aplicaciones extras para utilizar los videos. Entonces, aquí cuando ya termina mi trabajo le pongo en reproducir en la parte de abajo y puedo ver cómo queda mi diseño. Ya viene con animación integrada. Es muy fácil de utilizar. el PRO cuesta lo que son 95 dólares a facturación de un año en lo que es mensual, o sea, mes a mes es de 10 dólares que serían 250 pesos. Pueden pagar con tarjeta y con PayPal. aquí hay otra pregunta, este, Laurita, vamos a ver, dice, entonces, si deseo publicar tiene que ser directamente desde la compu. Pregunta, Mariana. ¿Publicar qué? O sea, todo lo que hagas pues queda grabado en la computadora y si lo quieres subir al Facebook pues lo subes desde tu computadora, ¿no? Sí, lo puedes subir ahí o, por ejemplo, de las que tenemos costumbre de usar el WhatsApp en la compu, por ejemplo, si yo quisiera compartirlo, yo, por ejemplo, le doy así, simplemente lo, aquí está abajo de mi descarga, entonces, yo lo tomo, lo jalo y aquí queda y comparto mi a toda mi, bueno, a la página o personas que queramos compartirle aquí desde el WhatsApp web. Ah, mira qué padre, o sea, esto del WhatsApp web es otro tip que sí se los recomendamos muchísimo, los que no tengan todavía WhatsApp web, que lo hagan porque es tener WhatsApp en su computadora y la verdad es que es súper fácil. Sí, la verdad es súper fácil. hay otra pregunta, dice Beto, entendí que es solo un pago de 250 anuales, ¿correcto? 250 es el pago mensual. 250 pesos, ¿no? y anual es 98 dólares. Sí, por ejemplo, en el caso que tú necesitaras utilizar esta, yo lo preferiría más bien mensual, o sea, lo pago cuando yo lo necesite, o sea, no es si lo voy a ocupar todo el año, entonces no tiene caso pagar el anual, sino simplemente pagas el mensual y lo aprovechas al máximo. Ah, ok, buena idea, Laura. Ok, bueno, pues si no hay más preguntas, ahorita pasamos con InShot y ahorita les voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias, Laura, esta, esta sí, está padre que la probemos porque si todo lo hacemos en el celular, no está de más que tengamos también una herramienta en la computadora, está súper completa y yo, para mi punto de vista, Laura, como yo no soy como muy profesional en diseño, yo sí prefiero 20 veces las plantillas, están bien bonitas, ¿no? Hay plantillas gratuitas, ¿no, Laura? Sí, hay plantillas, las pro están arriba y las gratis están abajo. Ok, y lo único que tengo que hacer es cambiar la foto, tener una foto bonita, cambiarla y le cambio lo que dice el texto, ¿no? Y la verdad es que si tú eres una persona que no le hace mucho al diseño, creo que es mejor usar plantillas y la verdad es que están bien bonitas, Laura, o sea, yo sí soy de usar mucha plantilla. Sí, de hecho, todas las páginas que manejan estos diseños a través de la compu ya tienen sus plantillas prediseñadas, entonces vamos a sacarle todo el provecho a estas plantillas para no matarnos tantos en un lienzo en blanco donde no sabemos qué vamos a utilizar o cómo podemos decorarlo a menos que ya tengamos buscado alguna imagen que nos haya gustado y deseemos copiarla, fíjate que esa es buena opción, o sea, que si yo vi un flyer que me gustó por allá impreso y lo quiero duplicar, pues uso, hago lo que tú hiciste, ¿no? O sea, voy armando el mío a mi gusto. Sí, de hecho, una página que les recomiendo si quieren bajar o, bueno, copiarse algunos diseños es la página de freepic.com es F-R-E te les pongo el es free de puedes ponerlo en tu pantalla para que lo copiemos Susi, voy, 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 escríbelo en el chat también si quieres voy, 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 o lo buscas ándale en tu pantalla en tu página ok, aquí está freepic o sea, es F-E F-R-E-E P-I-K en la parte superior está free y la barra de navegación ajá freepic freepic y allá que hay imágenes bonitas este hay ideas para hacer tus propias tus propios diseños oh, qué padre y por ejemplo tú le pones layer y te van a salir diferentes tipos de diseños que tú pudieras utilizar los robas por ejemplo la forma en cómo lo hicieron buscas uno que esté más o menos fácil por ejemplo este que pudiéramos utilizarlo en aquí por ejemplo es una esquinita podríamos utilizar un pentágono lo volteamos y lo hacemos en grande ponemos en medio es un círculo entonces ahí vamos a ir copiando poco a poco si se dan cuenta no es muy muy difícil de hacer y así no entonces así es como yo me copio muchas veces de algunos diseños que están ahí claro por tu trabajo tienes que tener además variedad no puedes usar las mismas plantillas porque además por tu chamba tienes que ser las personas las personas que ya manejan lo que es photoshop illustrator los pueden descargar de aquí hay unos gratis que están muy padres también los descargan y ya los trabajan directamente en esta página en esta aplicación de photoshop ok Laura pues muchísimas gracias aquí hay una opción muy buena a los que les guste como que ahora sí que dedicarse a cada detalle se me hace que es una buena aplicación este muchísimas gracias Laura por tu tiempo aquí seguimos ya bueno Laurita ya dijo que sigan Laurita como te pueden ubicar en tus redes y además haz tu comercial por favor porque les cuento que Laurita hizo mi logotipo y pues coméntales algo Xavi para despedirte bueno pues ahorita en mi página es así como dice mi nombre Susi Lara ahí en mi en mi mi nickname de aquí de Zoom así me pueden encontrar igual en en Facebook como Susi Lara Oriflame y mi página de Facebook es seoriflame latino arroba seoriflame latino esa es mi página de Facebook dice Nayeli gracias por compartir tus conocimientos dice Nayeli muchísimas gracias a ustedes sí está muy padre la aplicación para que puedan empezar a aprender a diseñar muy padre muy bien Laura pues muchas gracias ahorita vamos a pasar a ver a otras dos si nos da tiempito pues al final creo que es un poco más rápido que son InShot y Pixar que son dos aplicaciones que a mí me sirven mucho voy a empezar a compartir mi pantalla y voy a agarrar ok voy a agarrar mi celular porque es más fácil tomando mi celular para que yo diseñe ok me imagino que ya están viendo mi pantalla verdad que se quede alguien que se quede alguien con su micrófono activado gracias bueno aquí está mi pantalla y estas son las tres aplicaciones que yo uso muchísimo para subir videos o subir fotos padres atractivas para pues para el negocio no realmente yo aprendí cómo picándole chicos o sea yo lo fui probando varios editores me quedé con estos tres que siento que son los más fáciles camba es muy parecido a lo voy a abrir es muy muy parecido al que vio al que vio al que nos mostró laura entonces la que estaba preguntando yo lo quiero en mi celular bueno ya di aquí está camba es un editor que trae todas las plantillas ya ya prediseñadas como dice lao prediseñadas y lo único que tienes que hacer es abrir cada una como comentamos ya preparas tus fotos o tenlas a la mano y por ejemplo tú puedes elegir de cada 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 sección fíjate cuántas plantillas tienen o sea hay para para diferentes post para instagram hay para instagram story post para facebook entonces vamos a agarrar uno por ejemplo y podemos editar cuál será vamos a agarrar uno fácil para que no no nos lleve mucho tiempo vamos a agarrar este aquí pues solamente necesito cambiar la la foto ojo que este editor me gusta mucho porque literal tú puedes hacer cosas de oriflame y cosas que no son de oriflame o sea puedes hasta hacer una invitación de cumpleaños de boda entonces si tú quieres alguna foto de tu galería tú la puedes elegir de acá de tu galería o puedes agarrar una que ya te está dando camba totalmente gratuita hay también hay unas que son con costo pero te salen marcadas como con una coronita entonces ahí te vas a dar cuenta que es con costo y te lo dice así que no va a haber manera de que de que agarres algo y luego te lo cobre no hay forma entonces a mí lo que me gusta es que me dan muchas opciones a quien busca en la biblioteca de camba puedes poner si quieres para alguna imagen de negocio entonces ya a veces así le hago pongo imagen de negocio y me va a dar puras imágenes así de gente trabajando miren y yo voy a poner aquí te invito a a mi rojo ¿sale? no sé pongo oriflame aquí arriba ya vieron como yo estoy agarrando la plantilla de un costado y yo solo estoy seleccionando ya vieron selecciono la frase que quiero cambiar aquí tú eres el mejor y yo voy a poner trae tus invitados fíjense ¿qué tal? ¿cómo lo ven? fíjense que rápido ya tengo una invitación ahora ¿qué me falta? la hora entonces dice chispales ya me gasté todos los espacios ¿ahora qué voy a hacer? ¿dónde voy a poner la hora? ¿dónde voy a poner el día? lo que tú puedes hacer cada vez que tú le piques a tu fondo de tu invitación va a salir como que la pantalla principal si tú le picas a las letras yo le estoy picando ahorita las letras y me va a salir para editar las letras ¿sale? si yo le pico a la imagen me va a salir todo lo que tenga que ver con imagen entonces si ven que estoy cambiando a cada rato es porque simplemente estoy picándole a la invitación en este caso estoy en las letras le pico al formato de las letras incluso si yo quiero hacer más grande este cuadro si se dan cuenta es como un paquete de letras yo puedo hacer más grande este este cuadrado o lo puedo hacer más chiquito ¿ya vieron? simplemente estirando y encogiendo los puntitos que esta cosita me da ahora yo quiero agregar hora y todo lo demás bueno le voy a picar al signo de más que está en la parte inferior este signo de más que está en la parte inferior derecha y aquí me va a dar la opción de agregarle cosas a mi diseño yo le voy a agregar un texto todo lo que ven acá se lo voy a sobreponer a esa imagen pero como la verdad yo quiero algo rápido yo no voy a diseñar simplemente lo que quiero es poner básicamente y llenar campos lo que voy a hacer es agregar un texto es la T y todavía sí me va a dar opción de que yo elija qué diseño de texto quiero agregar fíjense y me lo da con todo y un diseño como para que no quede así todo mal puesto ¿no? entonces yo voy a elegir un diseño cualquiera el que vaya más con lo que quiero decir entonces yo solo quiero dos líneas entonces yo ya le puse esto y aquí yo lo voy a dejar más pequeñito porque me lo puso grande y aquí yo voy a ubicarlo en la parte donde quiero que quede y voy a poner martes ¿qué estamos hoy? ¿7? jueves 7 ¿verdad? jueves 7 de mayo 9 pm me ubico en las letras de abajo ¿vieron cómo le piqué a la frasecita de abajo? y simplemente cambié el texto 9 9 pm ¿no? 9 pm zoom y pongo el ID del zoom un decir ¿no? o pongo la dirección y listo ay ok y listo aquí está mi invitación este es un si yo incluso quiero si yo incluso quiero por alguna razón en mi celular desaparece de repente alguna letra pero si yo la la selecciono aparece cuando se graba se graba bien pero por alguna razón dejo de verla pero aquí está y entonces si yo le quiero cambiar el color incluso yo le voy a picar al fondo voy a desaparecer mis letras porque me están estorbando le voy a picar al fondo incluso puedo cambiar el color de mis letras ya lo ven si le pico a la letra me sale que yo la puedo cambiar incluso la puedo poner me gusta esa que tiene pero si yo soy muy piquis y la quiero poner además a mi estilo bueno pues yo la puedo cambiar acá la voy a dejar así porque me gusta cabe perfecto y además yo le puedo cambiar el color al fondo de mi si tú le picas aquí ya vean como le estoy picando y como todo el espacio está ocupado por las letras prácticamente todo todo me sale de edición de letras incluso a estas yo las puedo cambiar no quiero que sean verde olivo quiero que sean rojas ¿no? fíjense y el fondo este rosadito incluso yo lo puedo cambiar le doy un toque al fondo rosado miren seleccioné ahí y se seleccionó la flor yo incluso puedo cambiar la flor y la quiero también o la quiero verde ¿no? y además quiero cambiar el fondo rosadito que tiene esta cosa y le pongo le quiero poner un fondo fíjense que yo le pico a todo y todo como todo ya tiene letras y todo pues me pone voy a mover esto para que me permita cambiar el fondo ahí está y voy a le doy un toque al fondo y lo quiero rosado fuerte vuelvo a poner mi letra en su lugar ya ven que fácil ¿qué les pareció? quedó Obed ¿cómo estoy? ¿estoy yendo muy rápido? ¿o estoy yendo muy ¿soy estoy siendo explícita o no? pues para mí estoy siendo muy explícita no sé los demás ¿quieren opinar? ¿tienen algunas opiniones? la verdad es que sí se ve muy muy fácil escriban en el chat realmente está fácil realmente está fácil o sea obviamente no están viendo mis dedos pero es simplemente dar toques en la pantalla ahorita estoy tocando la imagen le doy un click o sea un toque y me sale para que yo incluso la pueda cambiar incluso le puedo poner un filtro eso está muy padre porque si tú ya le pusiste una foto tuya aquí en galería ¿no? que en galería que pues no tengo nada así como muy bonito bueno suponiendo que haya una colección fíjense voy a hacer la invitación de mi rock con la foto de la colección aquí está yo puedo perdón Fai preguntan si se puede utilizar esto en la PC no este bueno la verdad lo desconozco la única manera en que he visto que usan Canva es en el celular me parece que si hay un Canva para computadora ha de ser como tipo como dice Laura ha de estar más completo todavía pero sinceramente como yo quiero algo práctico y rápido de hacer en mi celular yo uso el de celular pero me parece que cuando descargué el de celular había otro tipo de Canva me parece que es el de la computadora pero es cuestión de que ustedes lo busquen ¿sale? es muy parecido al que acaba de explicar Laura pero para celular como más rápido más práctico si tienes más tiempo pues descárgalo en tu computadora y bueno en este caso fíjense yo todavía puse lo de las maletas yo puedo agrandar o achiquitar fíjense la imagen de las maletas puedo correrlas que yo quiero que se vea esta porque esta es la que se va a rifar o esta es la que miren como ya cambió la invitación ¿sale? entonces yo lo único que tengo que hacer es dar toques en las letras para cambiar el formato miren abajo me sale todo lo que puedo hacer con las letras si le pico a la flor me sale también pues lo único que puedo hacer con la flor es cambiarle el color y cambiarle el tamaño miren y pues lo mismo con el fondo con el fondo rosita le pico en un lugar donde no si veo que no acceso al fondo muevo lo que esté arriba y le doy un toque a mi fondo y entonces lo vuelvo a cambiar ¿ya vieron? y vuelvo a poner en su lugar la flor por lo que esté listo entonces si yo ya terminé con mi diseño lo que voy a hacer es si lo quiero descargar y no lo quiero compartir le doy a la flechita en las flechitas que está en la parte superior derecha van a ver una que está hacia abajo esa significa que yo lo voy a descargar en mi celular ¿ok? si yo le pico acá se va a descargar en mi celular y me da la opción incluso de compartir y si le pico aquí en la parte superior perdón es al revés si le pico a la parte superior a la flechita en la parte superior me da la opción de guardarla como imagen o como ustedes quieran yo la verdad lo guardo como imagen y hay miles de opciones fíjense o sea es cuestión de que ustedes lo lo editen como quieran pero al final yo lo guardo como imagen y ustedes tienen en su celular la imagen clarita de su invitación si le dan a la flechita para abajo me da la opción de compartirlo lo quiero compartir en whatsapp a ver a quien se lo voy a mandar o lo voy a compartir a mi ¿quién eres? Susi ándale Susi ahí está Susi ¿dónde está Susi? no hablé contigo últimamente ahí está Susi se lo mando a Susi Lara fíjense miren qué bonita se ve súper clara y se lo mando a Susi ¿ya vieron? así de sencillo todo en tu celular entonces bueno este es Canva yo creo que para las que para las que de plano buscan algo como muy rápido pues agarren una plantilla miren cuántas plantillas tengo aquí que yo ya he hecho con Canva son todas las cositas rápidas que hago lo que me aquí saben qué hago en Canva más que nada invitaciones porque las plantillas están hechas para invitación o para si ya quieres nutrir tu página y quieres hacer tu portada tu banner bueno también hay formato para banner para Instagram pero bueno más que nada lo uso para eso ahora Pixar me gusta mucho este Pixar me gusta mucho para editar imágenes a mí me gusta mucho hacerlas muy atractivas entonces cuando quiero algo más atractivo porque Canva es muy sutil si se dieron cuenta tiene como más clases más finito más nice más bonito y Pixar a mí lo que me gusta es que puedes hacer locuras con Pixar o sea puedes poner las letras muy grandotas muy coloridas este por ejemplo yo voy a voy a me van a quedar feas las ediciones porque las estoy haciendo así súper rápido pero por ejemplo voy a agregar esta qué será tengo esta aquí a la mano le puedes picar todas y van a salir pues todas las imágenes que tienes y pues vamos a poner esta cierras esta ventanita y bueno vamos a agarrar esta pero dices chispales yo solo quiero yo solo quiero la parte de las maletas ¿no? entonces tú puedes incluso recortar la foto o sea tú con la imagen le puedes hacer tú puedes agarrar una imagen y le puedes hacer lo que tú quieras por eso me gusta Pixar porque si hay una imagen que me gusta que tiene letras pero yo la quiero hacer de una manera diferente o quiero parchar algo entonces yo con Pixar puedo parchar incluso puedo dejar esta imagen como tal y si yo quiero parcharle las letras de arriba este yo puedo agarrar aquí donde está texto no perdón aquí hay muchas herramientas en la parte inferior van a ver todas las herramientas que ustedes pueden usar entonces yo lo que voy a hacer es parchar estas letras de arriba no las quiero ya venció pero quiero la imagen voy a ponerle dibujar en el pincel y voy a ponerle dibujar y yo puedo ponerle a esto le puedo poner unas formas entonces yo para parchar uso estos cuadrados los uso llenos tú le das si solo quieres el trazo o quieres llenarlo de color ya vieron le doy ok y ahorita le cambio el color al cuadrado lo quiero blanco porque quiero parchar entonces luego agarro ya que lo dejé blanco con mi dedo deslizo deslizo el cuadrado fíjense yo solo puse mi dedo y se abrió el cuadrado y ya solamente voy abriendo esto hasta donde quiero que tape lo que quiero que tape así de verdad hago muchos trucos y agarro imágenes que me gustaron entonces ¿qué pasa? que yo ya lo dejé así o sea le das toque fuera de ese cuadro y ya limpiaste esa imagen ya ven que fácil y entonces yo le voy a poner ahora la letra que yo quiera si yo ya terminé de editar ese pedacito le voy a dar a la palomita de arriba ¿sale? en la parte superior derecha y regreso a la imagen que tenía originalmente pero ya está parchada y aquí vuelvo a mis herramientas de la parte inferior aquí puedo agregar texto miren le agrego un texto le pico al botón de texto y me abre igual otra ventanita para que yo escriba gánatelas o llévatelas gratis ¿no? un decir llévatelas gratis le doy a la palomita de arriba fíjense con la palomita de arriba yo voy aceptando todo lo que estoy haciendo las letras quedaron blancas por default pero entonces en la parte inferior yo aquí ya estoy en la sección de edición de letras porque le piqué a letras entonces yo puedo elegir qué letra quiero voy a ponerle color primero en el botón de color las voy a poner rojas para que ustedes la puedan ver fácil y aquí le cambio el formato como está en color vuelvo a picar mi imagen y le pico a las letras y las puedo desplazar donde yo quiera ¿qué puedo hacerle también a las letras? por ejemplo si las pongo acá se dan cuenta que se pierde el fondo negro con las letras tengo la opción de ponerle trazo o sea una línea ¿ya lo vieron? ya le puso una línea yo la línea la puedo hacer del color que yo quiera ok por lo pronto vamos a dejarla con un trazo negro puedo ponerle sombra a la letra o sea a la letra le puedo hacer lo que yo quiera lo que yo quiera y aquí ya tengo mis letras ya les mostré así como que algo muy complicado parchar las cosas ¿no? parchar y ponerle pero si mi imagen está limpia lo único que tengo que hacer es ponerle letras le vuelvo a dar a la palomita cada vez que yo acepte algún movimiento le doy a la palomita y me vuelve a llevar a mi barra de herramientas que tengo en la parte inferior ¿sale? si quiero cortar la imagen le doy al botón al cuadradito este que está en la parte inferior izquierda que están como sobrepuestos unos unas L's fíjense y puedo hacer muchas cosas con esta imagen le voy a dar recortar y corto ese pedazo solo quiero que queden las maletas ¿sale? le puedo agregar un sticker le puedo agregar otra foto encima vamos a agregarle este ¿en qué será? un sticker ah miren esta parte me gusta mucho igual los pinceles en los pinceles si le pico sale está muy muy chistoso para que tú agregues ahora sí que algún detalle atractivo para algo de negocios pues no va a quedar muy muy serio que digamos pero si hace muy atractiva si estamos hablando de una imagen de producto para vender chicos si le recomiendo Pixar porque aquí pueden hacer la imagen súper llamativa ¿no? pueden poner la foto de una base de maquillaje le ponen el precio así grandote y llenan la imagen de corazones voy a elegir unos corazones para las que son súper mega vendedoras ¿qué pasa? que no se pintan los corazones puedo agarrar diamantina puedo agarrar estos algo bonito vamos a ver miren ¿ya vieron? que para el día de la madre le pongo florecitas a mi solo estoy desplazando mi dedo con mi dedo hice todo y si me gustó como quedó le doy a la palomita de arriba y vuelvo a mi menú a mi menú principal fíjense cuántas cosas se puede hacer con una sola imagen entonces bueno esto es Pixar ¿alguna duda con Pixar? o Betisita puedes preguntarles o ya se fueron todos o no sé hola aquí seguimos ¿alguna duda chicas? sí buenas noches ¿me escuchan? sí ok mira la pregunta es este que estás manejando es el ¿cuál es su nombre? perdón Pixar Pixar ¿este es también para computadora o nada más para celular? lo que estoy mostrando ahorita es lo que manejo con celular ahí sí Pixar creo que es solo para celular ah esa era mi duda Pixar es solo para celular canva me parece que sí hay una versión en la computadora pero yo creo que la versión por excelencia para compu sería probar la que dijo Laurita que es creelo se me hace muy fácil ¿no? de hecho le comentaba a Laurita que ya también he tenido la oportunidad ella me lo mencionó una vez yo lo anoté y lo fui y lo busqué y lo he manejado la verdad es bien fácil lo que sí no le he preguntado a Laurita este de repente yo he tratado de publicar directamente el Facebook pero te aparece la promoción de creyote te aparece en la parte de abajo y no sé nunca he visto cómo podérsela quitar ah bueno tú dices la marca de agua ¿no? este no no tanto como marca de agua te aparece como una como una leyenda por debajo de la imagen bueno igual si la mira sabes cuando me aparecen leyendas cuando las comparto directamente por ejemplo ahorita vamos a ver si me salen este pero si se dieron cuenta en Canva me daba la opción de compartirlo directo o de descargarlo en mi celular entonces ¿qué pasa? cuando tú lo mandas directo se manda la imagen por ejemplo lo quieres compartir por WhatsApp y a veces se manda la imagen con una leyenda mira lo que hice en Canva ¿no? ándale mira lo que hice en Pixar pero te da la opción de quitársela o sea cuando la cargas en el WhatsApp de la persona le quito eso que se escribió solito y ya yo le pongo oye te invito ¿no? pero pues no sé si lo puedas quitar no sé si sea eso no sé si no he podido quitárselo ¿no? pero sería cuestión de seguirle practicando porque si es muy práctico y después de haber visto la explicación que dio Laurita y la que ustedes están viendo pues si son muy prácticas realmente es cuestión de ¿sabes qué creo que ha sido el error? no buscar otras páginas o sea no no ponernos investigados porque si son muy fáciles sí bueno es que hay muchísimas aplicaciones ¿no? yo les voy mostrando con las que me acomodé pero no dudo que hayan más más fáciles más simples más sencillas pero yo ya me acostumbré a estas por la es más manejo estas tres porque pues como te digo si yo quiero esta imagen de las maletas yo no la hubiera podido editar en Canva si se dan cuenta o sea yo no hubiera podido poner esas letras grandotas porque es más que nada para una invitación y sí trato de poner imágenes limpias en Canva pero si se trata de una que yo quiero hacer muy llamativa y le quiero poner unas letras por ejemplo se me antoja para las vendedoras poner la imagen de un producto que quieran vender muy bonita eso sí muy pulcra y entonces le agregan encima las letras de la promoción o de la rifa o de lo que quieran hacer claro es muy práctica para eso porque todavía aquí me queda espacio para agregar más cosas pero suponiendo que que aquí lo vaya yo a dejar ¿no? porque hay muchas cosillas pero ustedes le van a ir picando básicamente ya aprendieron cómo yo ya lo dejo acá ¿no? entonces le pico a la flechita que está en la parte superior que vira del lado derecho y entonces si yo quiero deshacer algo miren cómo lo deshago ¿no? porque dirán si ya lo puse como con la flechita de en medio que dice para atrás puedo deshacer miren ¿vieron cómo lo deshice? si quiero regresar a lo que tenía le pico a la flechita del frente para atrás y para el frente así todo lo que yo vaya haciendo por partes lo puedo borrar o lo puedo volver a poner y si ya está listo le pico a la flechita del lado derecho y fíjense cómo fíjense cómo me da la opción de guardar o de compartir fíjense que Pixar no solamente es un editor de imagen sino que es como un tipo red social entonces ojo porque si ustedes le dan compartir se va a subir esta foto en pues en una como red social que luego pues habrá gente que comparte imágenes y todo y pues no me di cuenta hasta mucho tiempo después porque se guarda en tu celular cuando le das compartir pero no me daba cuenta que también lo subía a alguna red social entonces si estaba yo editando cosas que pues nada que ver se subían entonces me di cuenta que hay que picarle solamente a guardar y cuando le das al botón de guardar te preguntas si en el dispositivo le das guardar de nuevo y listo además me da la opción de compartirla también por whatsapp o por facebook entonces yo lo voy a compartir por facebook vamos a ver cómo me sale no me da no me da este ay no no sé por qué me sale así o lo puedo descargar en mi galería ya vieron lo puedo descargar de nuevo en mi galería o compartirlo en otros lados también fíjense es de compartir esto y listo vamos a compartírselo a la hora de nuevo porque la hora pues está aquí más a la mano y se lo ponemos a la hora la hora no se comparan en nada mis ediciones con las tuyas chava perdóname pero pero es que estoy haciendo muy rápido para que vean ok ahora esto fue pixart ya más o menos saben para qué onda ahora me voy a ir a inshot me voy a ir muy rápido porque ya son las 10 me echo para atrás inshot es para las uso para video entonces este sí es muy importante porque todo el mundo de repente quiere hacer un video bonito inshot te da permiso de este de hacer fotografías también evitarlas hacer un collage o hacer un video inshot me gusta mucho para hacer videos pero fíjense como una aplicación te da opción de hacer todo si ustedes dicen yo no voy a bajar camba ni voy a bajar pixar solo quiero manejar inshot pues píquenle a todo porque ahí también hay la opción de hacer imágenes ¿sale? yo le voy a picar a video porque a mí me gusta el video en inshot y le vas a picar a nuevo yo tengo ya una historia de videos hechos le voy a picar a nuevo y te da la opción de elegir de entre todos los videos que tú tienes qué video quieres editar o elegir si tú quieres hacer un video de puras fotos entonces vamos a hacer uno solo que tenga de todo voy a en la parte de arriba ustedes van a elegir qué quieren ver si puros videos puras fotos o todas ¿no? yo voy a agregar un video voy a buscar un video aquí que yo tenga vamos a agregar este en la parte inferior hay una palomita que me dice ya estás o quieres agregar más videos si es el único video que quiero agregar le pongo a la palomita verde porque tú puedes empatar varios videos y aquí está mi video ¿sale? este video no que está muy largo quiero cortarlo o aquí me equivoqué y quiero cortarle en ese pedazo tú tienes la opción aquí está de nuevo la barra de herramientas miren cuántas herramientas tú puedes hacer en tu video y yo voy a poder cortarlo ¿dónde está? recortar aquí está la tijera y yo voy a poder escuchar mi video y aquí me quiero quedar ¿no? ¿dónde está la línea? ok perfecto arrastro mi 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 puntito verde que es donde quiero que termine lo mismo puedo hacer al inicio puedo empezar cortando el video lo voy a dejar ahí en el inicio y le voy a dar a la palomita superior para decirle que está bien así lo quiero y si se dan cuenta ya me lo recortó voy a recortarlo más para que podamos ver el video al final y no quede muy largo vuelvo a aplicar a la palomita y fíjense aquí tengo un segmento de video yo si quiero agregar otro segmento de video diferente o empatando este yo le puedo agregar al botoncito rojo que está acá fíjense yo le puedo agregar otro video foto o un lienzo en blanco yo le voy a agregar ahora varias fotos para que vean cómo queda y le pico al botón superior que dice foto me va a dar todas las fotos que tengo aquí tengo unas que hice que también se los recomiendo mucho también por ahí Pati Zulu comentaba que cuando tengan buena luz o una buena ubicación puedan ustedes ¿cómo se llama? miren seleccioné varias le doy a la palomita verde cuando busquen una ubicación bonita agradable con buena luz aprovechen tomarse varias fotos porque esas les pueden servir después para editarlas como lo estoy haciendo ahorita entonces yo puedo iniciar con este video puedo dejarlo solo en video o puedo hacer un video solo de fotos ahorita vamos a ver cómo va a quedar si se dan cuenta cada sección tiene un empate ya lo vieron tiene un empate acá este tiene un empate acá estos empates me permiten decidir qué transición quiero ponerle a cada segmento si yo quiero que si se dan cuenta aquí si yo lo dejo así se corta en seco ya lo vieron retrocedo y pongo play y se corta bueno para que no se corte tan feo yo le voy a picar el botoncito donde está el empate y voy a poner una transición que vaya de círculo o sea que ya vieron y me da aquí la muestra le voy a dar la palomita y ya este segmento queda con una transición ya vieron ya sí voy a hacer con las demás si yo digo ay no pues le quiero poner la misma transición a todos los empates le pico al circulito y le voy a poner doble palomita que quiere decir que lo quiero la doble palomita del lado izquierdo ya la vieron al picarla ya me dice aplicar a todo y yo ya le puse la transición igual a todos los segmentos fíjense también aquí yo le puedo agregar letras miren el texto este únete a mi equipo voy a poner únete a mi equipo únete a mi equipo miren le puedo cambiarle el formato de la letra cuando escribo letra me da hasta para el formato de la letra en automático quiero ponerle una letra diferente miren le puedo cambiar el tamaño deslizando mi dedo sobre las flechitas ok lo voy a poner aquí si ya está listo le puedo cambiar el color a la letra miren le puedo poner incluso un fondo a mi letra quiero una etiqueta negra quiero una etiqueta amarilla o lo quiero miren aquí hay unos fondos transparentes quiero un fondo negro vamos a ponerle este e incluso le puedo poner un movimiento a mi letra ya se dieron cuenta de los botoncitos los puntitos que se van para arriba y para abajo bueno aquí está no sé si con esto ahí está miren este este puntito entonces le voy a picar ahí guay 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 ¿cómo le hago para quitar esto? ay de tener anotación ahí está entonces le voy a picar el botoncito que se mueve fíjense y me dice qué movimiento quiero escoger para mi letra puedo ponerle el movimiento ese como como péndulo como quien sabe qué este que va para arriba y para abajo este que gira este que se hace más grande este son como entradas simplemente como entradas quiero ponerlo que lata así o como un foco como que parpadee bueno voy a dejarlo como que parpadee le doy a la palomita del lado derecho quiere decir que estoy contenta con eso y yo aquí le puedo poner que el texto se extienda por un por varias fotografías o quiero dejarlo solamente en un pedacito ya vieron bueno vamos a dejarlo aquí en un pedacito nada más ya vimos el ejemplo del texto ahora vamos a agregar un adhesivo un sticker lo que sea lo puedes agregar al principio lo puedes agregar en el segmento que tú quieras vamos a agregar un sticker fíjense yo puedo agregar stickers que se muevan puedo agregar este en esta carita esta carita con ojos parpadeantes ok la puedo mover puedo agregar incluso otra imagen fíjense puedo agregar incluso otra imagen aquí puedo hacer que se mueva esta imagen incluso le doy a la palomita bueno ya agregué todo lo que esos son todos los tipos de stickers que puedo yo agregar pueden ser imágenes luces caritas otra imagen le doy a la palomita y ya me quedo con estas incluso estas imágenes yo puedo hacer que se muevan si tú le picas a las a las caritas y todo esto tú puedes hacer incluso tú les puedes poner este movimiento y lo que tú quieras ¿qué más le puedo hacer? ya le puse letras ya le puse un logotipo ya le puse una carita la carita igual lo mismo puedo hacer que se extienda por el tiempo que yo quiera el logotipo puedo hacer que se extienda por el tiempo y al final pues puedo agregar un logotipo lo que yo quiera ¿qué más le puedo poner? le puedo poner si ya estoy lista aquí con el texto le pico a la palomita y le puedo poner música esto es lo que me gusta mucho la música aquí está puedo ponerle música que ya me trae definido esta aplicación fíjense la voy a utilizar voy a utilizar esta la voy a utilizar y se queda en todo tu video ya vieron la canción muy bien entonces creo que no me falta nada si quisiera yo borrar algo aquí está el borrador el botecito de basura lo borro quiero puedo ponerle incluso cambiar el volumen a la música ya ven vamos a ponerle más bajito y esto es básicamente lo que yo puedo hacer puedo poner efectos por ejemplo quiero que suene unas campanillas utilizar miren quieren ver cómo quedó el video al final le voy a poner a la palomita ya le agregué todo le vuelvo a picar a la palomita ok entonces si ya le agregué todo lo que quiero incluso le puedo agregar un fondo miren si yo quiero agregarle un fondo para que no quede el video simplemente alargado esto también les va a gustar le puedo agregar el fondo y le puedo agregar un color de fondo le puedo poner el mismo fondo que tengo aquí vamos a ponerle uno rosadito la palomita de nuevo si yo quiero que el fondo se lo aplique a todos los segmentos le doy a las palomitas dobles si quiero solamente un segmento le doy a la palomita sola voy a picarle a las dobles para que se lo aplique a todo y que me falta que ah la velocidad está muy padre porque incluso si tú hablas muy lento vamos a bajarle la música perdón aquí dice Nayeli que si podemos ponerle cualquier canción tú le puedes poner cualquier canción la cuestión que tú tengas en tu celular la cuestión es que cuando tú lo subas no te lo restrinjan o sea si tú lo vas a compartir para ti misma y para algunas amistades no hay problema pero si lo piensas subir a Facebook o a YouTube si puede haber alguna restricción por las derechos de autor sale ese es el detalle entonces yo que recomiendo que usen si es para sus ediciones de su chambita y de su trabajo que usen la música de la misma aplicación pistas aquí está porque hay un montón un montón ay bueno la puse doble vamos a borrar una porque si no va a sonar ahí está entonces le voy a bajar el volumen porque está muy fuerte porque si estás hablando yo les recomiendo que le bajen el volumen a la música y bueno ah bueno también otro detalle a veces la gente habla pausado porque le da le da le da nervio hablar todavía si era el video entonces hablan muy pausado para no confundirse y si al final pues hablaste muy pausado tú le puedes poner acelerar tu volumen fíjense yo le voy a poner no acelerar tu volumen acelerar tu voz entonces ¿qué es esto? ok ¿dónde están? ¿dónde están? aquí ay no ¿dónde está? sí aquí le pican a la a la a la barra donde están las imágenes y van a irse a bueno aquí también está el volumen de la ¿dónde vi ahorita la el ah bueno es que estoy en sonido me voy a la barra general y entonces aquí voy a ver velocidad velocidad si quiero hablar como loro fíjense qué pasa ¿ya lo vieron? y si lo quiero laguear más y lo quiero hacer más lento entonces yo lo voy a acelerar tantito para que no me escuche tan lenta no quiero hablar como loro pero quiero hablar más acelerada entonces ya está si se dan cuenta me moví con puras barritas de aquí hay más opciones chicas pero pues es cuestión de que ustedes le piquen entonces le voy a picar para escuchar cómo quedó todo mi video le doy a play ya está bueno ya vieron todas mis payasadas lo siento mucho en las fotos que yo tenía pero pues básicamente para eso me gusta mucho el in shot si te gustó el video le das guardar en la parte superior en la parte superior le das guardar y tú lo puedes guardar con diferentes pesos entonces si tú lo quieres con más calidad le das a la parte de arriba de 1080 realmente yo no sé mucho de cuestiones de esas pero pues bueno es un poquito más pesado que el de 720p uso yo el de 720p y tiene buena definición y está súper rápido para compartir en todos lados si lo quieren con más definición pues el de arriba sale y ya nada más eligen un formato y en automático se guarda van a ver un anuncio porque esta aplicación es gratuita cierran el anuncio en la parte superior y si se dan cuenta ya se guardó mi video le digo salvado ya está en mi en mi en mi en mi directorio de fotografías y todo puedo compartirlo miren igual puedo compartirlo vamos a compartírselo otra vez a Laura Laurita vas a soñar conmigo hoy fíjense y cómo se comparte como si fuera un video todavía le puedo agregar un comentario miren cómo se va el video y listo sale nada más esperan a que se cargue el video y se va a ir solito el video con Laura entonces ya está ya ven ya se fue bueno pues básicamente esto era lo que les queríamos mostrar si nos tardamos más pero pues bueno creo que valió la pena chicos ya voy a dejar de compartir ya no sé cómo es bueno por alguna razón Fai se salió de la sala les agradezco a nombre de ella y de Susy pues que se hayan conectado este mañana vamos a estar conmigo este a las 9 de la noche vamos a ver la aplicación Zoom y sí valió la pena muchísimas gracias la verdad yo creo que ay perdón ya regresaste Fai me fui me aloqué cerré todo hasta el Zoom perdónenme ya ya regresé bueno ay no sé no les cansé demasiado con tanta cosa no al contrario nos encantó ay qué bueno chavita bueno no sé qué quieres ver el chat yo quiero agregar algo este no se limiten tengan este mucha curiosidad la curiosidad es lo que los va a hacer expertos en estas aplicaciones para sus diseños si no tienes curiosidad se te va a complicar mucho pícale no tengas miedo picarle los botones para eso están para que tú los explores y con ellos puedes agarrar la experiencia para aplicarlos en tus próximos diseños o video o lo que platiendas hacer así es así es Laurita muchas gracias también por tu tiempo son varias opciones que agarren la que más les guste y empiecen y es más suban sus videos al Facebook y etiquétenos sale etiquétenos o nos mandan por Whatsapp sus trabajitos y a Obed y a Laura y a una servidora sale pues nos vemos mañana a las 9 compartan compartan para que se llene más la sala la verdad es que hoy llegamos a 21 personas aquí en la sala muy buenos y más en el en el Facebook así que qué bueno qué bueno y qué padre que más estamos pues entrando todos para aprender así que despidamos a los de Facebook Live despidámonos nos quedamos solo los de la sala para para la foto gracias a los de Facebook Live bueno no sé a ver quiénes están aquí Y...